No te creo ya Un año casi o más Lo dices y después No me vuelves a llamar Tú dime cómo estás Tus cosas cómo van Tan solo como yo O tal vez buscando amor Pero esta noche tú qué harás Si estás libre yo quizás Tú con qué sueñas Te lo pregunto por qué Contigo anoche soñé Los días vuelan Y me pregunto por qué Tú vuelves siempre otra vez Tú de nuevo aquí Te ríes yo feliz Y de improviso sé Que te quisiera retener Para mí Tú con qué sueñas Te lo pregunto por qué Contigo anoche soñé Tú cuando sueñas Tú cuando sueñas Dime si voy junto a ti ¿Qué sitio habrá para mí? ¿Sobre qué estrella vas? ¿Cometa que brilla más? Tú dime tan solo si Todos mis sueños están en ti Tú con qué sueñas Vas a contarme qué sueñas Tú Mis sueños Todos están en ti Tú cuando sueñas Sueños Que tú estás Aquí Con qué sueños Vas a contarme qué sueñas Tú Yo sueño por ti Con qué sueños Pasan los días si quieres De resuñarte otra vez Con qué sueños Con qué sueños Con qué sueños Mis sueños Todos están en ti Con qué sueños Con qué sueños Vas a contarme qué sueñas Tú 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 Tú